Bomba Bailan así, 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 así Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se vean a solas ojo en este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba Todos los hombres nos bailan bomba Todas las radios nos ponen bomba Las discotecas nos ponen bomba Toda la gente nos baila bomba Y las mujeres nos bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy Mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres nos bailan Bomba Todos los hombres nos bailan Bomba Todas las radios nos ponen Bomba Las hijos nos ponen Bomba Toda la gente nos baila Bomba Pero esto todo se acaba 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 Acábalo Y acaba 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 Acábalo Bomba Acaba Acaba Acábalo Y acaba Acaba Y aquí se va a ser No hay So high So high Lie Sí É Sohigh ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y a sacodoro, vengan a volver, y a sacodoro De la gauche a la droite, y a sacodoro Todo el mundo es en la pista, tu n'as ya sacodoro Todes las gajas en la hurga, tu n'as pas de casa Ces blocos, mon pie, tu n'as pas de mistake, tu n'as pas de cámara Bello, te vas, est-ce que se va, tant facil, a droite, a gauche, on est mali Est-ce que se te prendra a nouveaux De la bande, de la bande, de la bande de côté En polon les mains le paie, tous alignés On se laisse aller, ça va glisser, sauter, 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 stop ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!